Cuando ya la policía, ya la policía ingresa a la bodega y encuentra la droga por la cual acusa y detiene a Paulina Kirchner y Giovanna Baigorrea, que es su hija que tiene ocho meses de embarazo. Adelante. Este sería el video. Miren ustedes. Dios mío, de esa manera. A ver. Mientras cuadramos ese video que de verdad... Mira ahí, ahí está, ahí está. Voy a acercarme a la pantalla. Lo que estamos mirando, señores, es impresionante. Miren de qué manera... Ahí está. De qué manera... De qué manera intervienen a Paulina y a Giovanna. Intervienen de esa manera donde ya habrían encontrado la droga que usted ha visto en pantalla, que presuntamente habría sembrado la policía. Según lo que dice Paulina, ya sospecha que habrían sido ellos, ¿no? Es impresionante. Miren ustedes. Miren ustedes. Le sembraron la droga. Está ahí, hombre encapuchado. Y a los minutos, a las horas, llega la policía y hace la intervención. Por supuesto que cualquiera tendría dudas. De esta manera intervinieron a Paulina y a Giovanna que está embarazada de ocho meses. Miren. Y una droga que habría puesto una persona ajena hasta el momento de la Policía Nacional. Pero lo que dice Paulina Quispe, la denunciante, la dueña de esta bodega, es que ella sospecha que la misma, presuntamente, la misma Policía Nacional habría tenido que ver en lo que ha sucedido con el hecho de que le han sembrado esa droga, presuntamente la policía, dice ella, ¿no? Es impresionante esta historia. Por supuesto que es impresionante, señores. Pero lo más indignante es que estas dos mujeres estuvieron en un calabozo por un delito que no habrían cometido nunca. Es lo que dice Paulina. Las imágenes de la captura, porque fue una captura literalmente, era hasta inmarrocaro. Les pusieron marrocar. O sea, de esa manera trataron a Paulina y a Giovanna. Les pusieron marrocas en la... Miren. Miren. ¿Cómo puede ser? Dios mío. Mira, la mujer embarazada con marrocas. Con marrocas en la mano. Y por supuesto que Paulina tiene todo el derecho de pensar que es muy raro esta intervención. Primero le dejan la droga en la bodega. Luego llega la policía a hacer una intervención sorpresa. Las capturan en marroca y las llevan. Y según Paulina le proponen arreglar. Vamos a ir nuevamente con ti, que se encuentra con las denunciantes. John, lo dejo contigo. Me comunican también por interno...